Josua Kimi ha escogido entre el FC Barcelona y el Real Madrid cuando le han preguntado qué equipo le gusta más una respuesta que dejará a más de uno sorprendido, una respuesta que tiene clara el jugador del Bayern de Múnich cuando ha elegido entre estos dos grandes equipos de España cuando le pidieron que eligiera a su club favorito entre el Real Madrid y el FC Barcelona Josua Kimi, uno de los máximos referentes del Bayern Múnich, utilizó un argumento bastante contundente para hacer una elección final pese a que reconoció que el Real Madrid es el club más grande en España el internacional alemán, quien ya conquistó el cestete a nivel de clubes aseguró que prefiere al Barcelona simplemente porque se siente más identificado con su filosofía de juego sí, reconoció públicamente que la grandeza madridista está en su propio escalón histórico sin embargo, confirmó que se ve más representado en la manera en la que los culés entienden el juego así de claro, directo y firme fue Josua Kimi creo que cuando comparas a los dos clubes Real Madrid es un poco más grande que el FC Barcelona pero para mí, en términos de estilo de jugar al fútbol me gusta más el FC Barcelona así concluyó Josua Kimi cuando le preguntaron en qué equipo le gustaría jugar cuál es el mejor equipo entre Real Madrid y el FC Barcelona eligiendo al equipo de Xavi Hernández ¡Gracias! 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 ¡Gracias!